Hace 20 años, Don Modesto comenzó con la pasión de crear los famosos sombreros de paja toquilla, y para él son años de tradición manaba. Esta verdadera obra de arte de enlazar finas hebras de paja es considerada una de las artesanías magistrales del Ecuador, declarada patrimonio cultural y emblemática para los turistas. Estos sombreros son tejidos a mano y requiere de mucha paciencia para dar origen a este magnífico producto de calidad, que te cautiva por su elegante estilo y extrema finura. Hoy puedes obtenerlo en Modesto Hats, en diferentes y únicos modelos hechos a tu gusto. Serás atendido con la calidez que caracteriza a los manavitas. Ven y visita Modesto Hats. ¡Gracias!